Bien, y ya estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo, y en este caso, bueno, para hablar de una situación que ya venimos abordando hace tiempo, y que nuestra compañera Karina Hernández también nos actualiza semana a semana de lo que está sucediendo y tiene que ver con justamente la situación que están viviendo estas mujeres mapuche que hace casi ocho meses están detenidas en el marco de una causa por usurpación, y en este caso estamos en contacto ya con Celeste Guanumil, ella es una de estas mujeres, ella actualmente se encuentra en Carmen de Patagones. Mañana se va a estar realizando una actividad justamente en apoyo, porque el primero de junio está prevista un nuevo encuentro en esta mesa de diálogo que se había realizado, conformado, justamente, y que se viene suspendiendo, y la necesidad urgente e imperiosa de que esta mesa se concrete para poder, obviamente, abordar la situación de estas mujeres. Así que, bueno, vamos a saludarlas. Buenas noches, Celeste, ¿cómo estás? Bueno, Celeste, queremos charlar con vos, ¿no? La verdad que están siendo meses muy duros, ¿no? Desde, bueno, lo que fue esta represión el año pasado, y luego, bueno, esta situación que están atravesando, ¿no? De estar detenida junto a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes. Sí, como lo decís, es una situación difícil, fuerte, ¿no? Porque están vulnerando todos nuestros derechos como personas, como pueblo originario, como mujer, como madre. Están violentando los derechos a las infancias. Hoy, nuevamente, fuimos informados de otro atropello, ¿no? A nuestro espacio ceremonial. Hoy, sobre la tarde, noche, lo han pintado, han entrado. Sabemos que gente, seguramente, de ahí, de Mascar, como pueden ser los vecinos, el consenso. Responsabilizamos al Estado, ¿no? Al Ministerio de Seguridad. El de la provincia y nacional, ¿no? Porque ellos son como los que se quedaron encargados, o sea, imponiendo, ¿no? Porque después del desalojo quedó a manos del comando unificado. Y es gravísimo lo que está pasando, que haya entrado gente y hayan pintado nuestro rebu, ¿no? Nuestro espacio ceremonial. Bueno, otra vez, vulnerando nuestros derechos. Claramente, es una nueva provocación, como siempre, de los terratenientes. Y la verdad que es doloroso, ¿no? Para nosotros es muy triste lo que está sucediendo. Celeste, como decía recién, se había conformado justamente una mesa de diálogo para, entre otros temas, obviamente, poder avanzar en la situación en la que ustedes están. Estas mesas se vienen suspendiendo, está prevista una para el próximo jueves, el primero de junio. Bueno, bueno, ¿cuáles son las sensaciones, no? Con respecto a esto, bueno, y el acompañamiento que se está dando de distintos sectores. Y nosotras vemos que es la última instancia, ¿no? Se viene dilatando, como ustedes dicen, hace varios meses, como ya sabemos. Estamos perdiendo un poquito el audio, Celeste, no sé si vos nos escuchás. A ver, ahí de nuevo, se está perdiendo un poquito la señal. A ver si podés desactivar la cámara, por ahí podemos seguir charlando. Ahí no se... Ahí, a ver. Bueno, estamos charlando con Celeste Buenumil sobre, bueno, lo que ya veníamos mencionando, ¿no? La necesidad de que esta mesa de diálogo que se había conformado, ¿no? Entre distintos sectores, parques nacionales, a ver si estamos ahí de nuevo en contacto. A ver, Celeste. Sí, ahora sí. A ver, ahí. Uy, pasa que no había quedado sin negas. Ahí te escuchamos bien. Bueno. Ahí se me corrió. Ahí te escuchamos bien. Bueno, sí, ahí estoy. Aguantéme un segundo, que se me salió la pantalla. Sí, un poco como eso, ¿no? O sea, está faltando dos guías para la mesa de diálogo y que esté sucediendo esto es claramente una provocación nuevamente. Esperamos que realmente sea esta última instancia y realmente podamos retornar al territorio y se le devuelva al REWE, a nuestra Machi, el espacio ceremonial. Y también que es un espacio de salud, ¿no? Sí. Hoy este espacio de salud está siendo vulnerado. Nuestro derecho a nuestra salud tradicional no lo podemos llevar a cabo. O sea, son muchos pacientes que están esperando volver a atenderse con nuestra Machi. Y es el primer REWE que tenemos nuevamente en este Polmapu, en Argentina. Y la verdad que es muy triste lo que está pasando, ¿no? Es muy grave. Y bueno, mañana va a haber una actividad. Sabemos que en distintos territorios se están acompañando, exigiendo nuestro derecho como pueblo. Y distintas comunidades, colectivos y organizaciones, en el día de mañana se van a estar autoconvocando, encontrando abajo del Puente Nuevo, del lado de Viedma, a partir de las 10 horas de la mañana. Bien, esta va a ser una de varias, ¿no? Como decías, que se va a estar realizando en toda la provincia. Y el día jueves también van a continuar las actividades esperando que se concrete este espacio de diálogo. Exacto, sí. Bien, vos ahora estás ya hace un tiempo aquí en Patagones, pero también la situación de las otras mujeres allí en Bariloche, en Furiloche, es compleja, ¿no? Estamos llegando al invierno, están con sus infancias, ¿no? Es muy imperioso que esta situación pueda resolverse. Sí, creo que se está viviendo un gran retroceso humano, ¿no? Hoy cuando estamos en un país democrático y tenemos leyes dentro de nuestra constitución que habla sobre ejercer, ¿no? Y hoy no se está viendo. Estamos siendo criminalizadas en una causa que es escarcelable, donde ya son ocho meses que están sosteniéndolo, un poder judicial racial, ¿no? Todo un estado anti-mapuche, y sobre todo también, porque hay grandes intereses dentro de los territorios, nosotros sabemos. Y sí, la situación claramente para nosotras no es nada, o sea, lindo, ¿no? No es nada fácil. En Bariloche hay una ruca mapuche, donde un espacio comunitario que ahora es un espacio de cárcel, de encarcelación y no, estamos todos, o sea, es un lugar de hacinamiento, donde sabemos que en la cordillera son de bajas temperaturas y las condiciones no son dignas, ¿no? Y sí, se están vulnerando muchas cosas, sobre todo como personas, ¿no? Como mujeres, como madres, y nuestros hijos, ¿no? Nuestras infancias. Decías recién lo de la causa judicial. ¿Tienen alguna novedad con respecto a ella? No, todo lo que ya sabemos. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. En mi caso particular, y creo que la de la Muen también ha entrado en casación, y bueno, estamos a la espera de, van a responder, pero creemos que se debería resolver en esta mesa de diálogo, por eso aplicando el artículo 34, la resolución de conflictos, donde se caerían toda la causa madre y todas las causas que han generado, ¿no? Claro. Así que lo del primero de junio sería algo resolutorio y creo que una reparación histórica que nos deben como pueblo, y para realmente haya un nunca más, ¿no? Que realmente no sigan sucediendo estos atropellos y estas provocaciones, propiciando el odio, ¿no? Porque siempre nos tildan a nosotros de violentos, y bueno, acá están claras las evidencias que el que violenta es el Estado, el que tiene las armas es el Estado, y siempre los que pagamos los muertos nosotros, nuestro pueblo, siempre ha sido así, nunca ha habido alguien del otro lado, y ojalá que realmente termine todo esto, ¿no? Que termine la violencia hacia nuestro pueblo. En esta mesa de diálogo del día jueves, ¿quiénes tienen que estar presentes? ¿Representantes de parques nacionales? ¿Representantes del gobierno provincial? ¿Qué otro organismo debería estar allí sentado? Están sentados, bueno, Derecho Humano, Ministerio de la Mujer, el INAI, Ministerio de Seguridad, Vedores de la Mesa, que hay varias gentes de distintos lados, y la comitiva del pueblo mapuche. Bien. Bueno, Celeste, entonces recordemos, mañana, a partir de las 10 de la mañana, allí bajo el Puente Nuevo, el Puente Basilio Villarino, aquí de nuestra comarca, va a estar haciendo esta concentración. Así es, distintas comunidades y colectivos estarán realizando estas actividades. Bueno, obviamente para acompañarlas y pedir que finalmente esta mesa se dé, que no se vuelva a suspender, ¿estaba prevista para que se realice en dónde? Había un lugar, ¿no? En Buenos Aires, en la ex ESMA. Todavía el horario no se ha confirmado, pero se cree aproximadamente como ha sido en las otras después del mediodía. Bien. Bueno, Celeste, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y por esta charla. A ustedes, muchas gracias y creo que hayas. Muchas gracias. Bueno, allí charlábamos con Celeste Buenumil, una de las mujeres mapuche expresas, hace casi ocho meses, ¿no?, de lo que fue el desalojo allí en Villa Mascardi, en Bariloche. Y como decían, una causa judicial que no avanza con una situación que no debería mantenerse, al menos con esta prisión preventiva, durante tanto tiempo. Y la necesidad de que esta mesa de diálogo que se conformó con distintos organismos y distintos sectores, como recién escuchábamos, para poder avanzar, ¿no?, en la situación que están llevando adelante ya hace casi ocho meses, la resolución, ¿no?, esta decisión política para esta situación de estas cuatro mujeres con sus infancias, que se viene dilatando, que se viene posponiendo, que se viene extendiendo en el tiempo, bueno, que finalmente este primero de junio se pueda dar. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, aquí en nuestra comarca, allí en el puente Basilio Bajo, el puente Basilio Villarino, se va a estar dando esta concentración y que seguramente estaremos allí con el móvil de Radio Encuentro y en TV y en la edición de este encuentro informativo de mañana tendremos todo el material. Llegó el momento de compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos.